Buenas, vamos a trabajar con el J-Mix o mezclador de palabras, otro ejercicio muy importante para comprender conceptos. Veamos un ejemplo clásico. Las palabras tienen que colocarse en minúscula para no darles pistas a los estudiantes a la hora de hacer la definición y cada palabra tiene que ir en un reglón por sí sola. Es interesante que con este ejercicio los estudiantes pueden encontrar y definir de su propia forma un concepto. En este caso damos dos opciones, el pueblo tiene la absoluta soberanía o la absoluta soberanía la tiene el pueblo. Ambos conceptos reflejan una forma de gobierno como la democracia, por lo cual se utilizaron todas las palabras en el ejercicio y dos conceptos diferentes que tienen el mismo significado. Guardamos nuestro proyecto. Y de nuevo lo exportamos. Recuerde que como no definimos una configuración, saldrá en inglés. El estudiante deberá marcar cada palabra y ordenarla hasta definir o lograr una definición. Y en este caso solo una palabra tuvo correcta en el orden. Recuerde configurar la salida en castellano. Esto le permitirá a los estudiantes avanzar en su ejercicio. Recuerde este procedimiento siempre.